Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a un nuevo vlog Esta vez nos encontramos en una ocasión Muy pero que muy especial y es que me han traído Un paquete de los señores de Youtube que lleva Muchísimo tiempo esperando Y que es ese paquete Masi? Que tiene? Que te han traído? Pues es esto que hay aquí Es una carta ahora en la que dice Masi eras un troll porque De verdad no te han traído esto en el paquete Bueno en verdad si, pero venía adentro Que es lo que me han traído en verdad? A ver Masi no me estés troleando Pues es esta caja que está aquí Parece que hay adentro una camisa Una camiseta, pues no, hay algo Muy pero que muy especial y que estaba esperando Con muchísimas ansias porque esto es El fruto de casi dos años en Youtube El fruto de todo el apoyo que me dais a diario Y es que es A ver voy a quitarle la data aquí en directo, mira me estoy viendo ahí Hola Masi, es esto Tengo que quitarle ahora la capa esta De protección, vale, le voy a quitar A ver esto, mmm que no se quita Ahí está, perfecto es El botón de plata de Youtube, vale Es el que me han dado con el nombre de mi canal A ver voy a ponerlo aquí a ver si se ve Pone Youtube by Masi 88LM Congratulations, 100.000 suscriptores Y bueno este es el pequeño regalo que me han hecho los señores de Youtube Ya sabéis que a todo el mundo que llega a 100.000 suscriptores Se lo acaban dando Pero yo tenía muchísimas ganas de tenerlo Porque lo quiero tener aquí de recuerdo En la pared de mi cuarto, vale Es simplemente, es esto Una vez sacado de la caja es esto de aquí Veis que por ejemplo esto es mi mano Pues un poquito más de mi mano Y está muy guay La verdad que me gustó un montón Estoy muy orgulloso de verdad de haber conseguido esto Y cada vez que lo miro me recuerda a todo el tiempo Todo el trabajo que he invertido en este mundo A todos los comentarios que he respondido A todos los mensajes de apoyo que he recibido Y de verdad muchísimas gracias Quería hacer este pequeño vídeo Ya sé que no va a ser un gameplay ni nada parecido Pero me hacía muchísima ilusión recibir este botón de plata Y bueno ya sabéis que hay dos botones Está este que es el de plata y luego el de oro Que es el del millón de suscriptores No sé si algún día ya gané Pero yo con esto ya me doy por satisfecho Porque ver esto colgado en mi habitación Pues me da el gusto, ¿no? Me da mucho orgullo colocar esto Porque estoy muy muy contento con el trabajo que he hecho en YouTube Y verdad muchísimas gracias a todos por haberme ayudado A conseguir esta cifra Así que bueno aquí lo tenéis Hace un pequeño vídeo Pero era una ocasión especial Y tenía que hacer un vídeo solo de esto No quería mezclarlo por ejemplo con En un vídeo de skyblock que voy a subir después No quería mezclarlo con un skyblock Porque es que es algo especial Y tenía que hacer un vídeo simplemente para ello Así que bueno Espero que os guste muchísimo este pequeño blog informativo Enseñando pues este pequeño regalo De los señales de YouTube Muchísimas gracias por enviarme esto Y nada nos vemos en el siguiente vídeo Como siempre hoy habrá otro vídeo más Y como no mañana también Así que bueno platanitos Espero que os guste muchísimo A verlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego platanitos Adiós Que borintas la placa ¡Mua!